Música ¿Van a joder una mujer vida a usted? En el mercado americano hay más pobre que rico porque la pobreza siempre va abundando más donde quiera hay trampas para seguir oprimiendo el que menos puede Música ¿Van a joder una mujer? Si usted compre una libia de arroz tiene que pagar impuestos si compra una libia de sal, si compra una libia de azúcar, si compra café lo que usted compra a diario hay mucha gente que no conoce eso Pero todo el que consume está pagando impuestos. Decíamos a los gobiernos o a los funcionarios, al gobierno o a los funcionarios, que nosotros pagábamos impuestos y que por los impuestos que nosotros pagábamos deberíamos merecer algunos servicios que llegaran a nuestra comunidad. El agua potable, yo diría que es lo más importante en la comunidad. Es un servicio que la comunidad lo merece. El gobierno tiene que dárselos obligatoriamente. Desde luz, agua, buena calle, de todo, todo, de todo reciben los ricos. Sí, porque ellos están en la esfera arriba, entonces ya usted sabe cómo ellos se manejan. ¿No dale una moja de vida a usted? A veces no lo veamos, pero los campesinos y la gente, imagínate, son los que llevan los gobiernos. Hay poder. Pedir febles, la cosa como es. Este es uno de los mensajes que tiene Oxfam en su plataforma aquí en República Dominicana. Yo agradezco a Oxfam que, bueno, primero me invitó a ser parte ayer de la presentación de ese informe en un debate que se, digamos, no una exposición más bien, un conversatorio que se realizó en la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, hoy nos acompaña Rosa Cañete. Rosa Cañete es la coordinadora del programa de lucha contra la desigualdad de Oxfam tanto en América Latina como en el Caribe, la pueden ver acá. Y Rafael Jovina es economista, es además autor de este informe y han estado trabajando juntos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el informe, director, usted tiene unas imágenes, yo le enviaba y podemos presentar qué es este, pero lo tienen ahí en la presentación. Díganme de qué se trata esto, autopsia fiscal y los hallazgos que tiene. Bueno, autopsia fiscal es un estudio que viene a analizar de forma exhaustiva línea por línea el presupuesto dominicano con el objetivo de ubicar líneas que podrían reorientarse a la garantía efectiva de derechos y limitar el uso político o el dispendio de recursos dentro del presupuesto público. A partir de él se lanzan 35 recomendaciones que pueden ser utilizables ahora mismo por el Congreso de la República que está evaluando el presupuesto nacional para conseguir garantizar, por ejemplo, los recursos para la atención primaria en salud que acaba, lamentablemente, de anunciar ayer el Consejo Nacional de la Seguridad que no lo ponen en marcha porque no cuentan con los recursos necesarios. En este informe hay múltiples ideas para que en el Congreso puedan ubicar esos recursos y asegurar que el año que viene sí están asignados en el presupuesto. Rafael, me gustaría que fueras un poco descubriendo cuáles son los hallazgos así resumidos a la gente. Vimos cosas como los gastos, las prioridades, las instituciones que no tienen sus cuentas tan claras. Sí, correcto. El informe hace toda una evaluación integral del gasto público, como bien señala ATI, con el objetivo de reorientar fondos para la garantía de derechos. Pero lo primero es diagnosticar cuál es el conjunto de esas irregularidades. Lo que hemos encontrado primero es que hay un conjunto de irregularidades y malas prácticas en el presupuesto en ejercicio, el presupuesto 2019, que asciende a por lo menos 154 mil millones de pesos. Eso es un 3.6% del PIB. Para que la gente tenga una idea, eso es el doble de recursos que ahora mismo tiene salud pública asignado. Y básicamente lo que compone ese monto de irregularidades son primeros ministerios cuyos gastos son un misterio, que básicamente son ministerios que tienen asignaciones de recursos, pero luego no transparentan cuál va a ser su política de gasto. ¿Qué van a lograr con eso que se le ha asignado? Es una franca violación a la ley orgánica de presupuesto que establece que cada monto de recursos tiene que estar repartado por una priorización de bienes y servicios públicos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuáles productos vas a generar? ¿Cuál es el vínculo con la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles son las metas concretas y los beneficiarios y beneficiarias? ¿Cómo se distribuye en el territorio esos fondos? Ese conjunto de cuestiones que son fundamentales está ausente en por lo menos 22 ministerios y 40 programas y representa más de 79 mil millones. Es decir, que ahí los titulares no tienen un compromiso, no hay un compromiso que yo pueda decir, lo que tenía que hacer era esto al final. ¿Cuál es el producto? Se les está dando un cheque en blanco, en pocas palabras. ¿Un cheque en blanco? Claro. ¿En 40 programas? En 40 programas. Esto es del presupuesto de este año que ahora mismo está en proceso de modificación dentro del Congreso Nacional. También nosotros encontramos una alta concentración de recursos en manos de los titulares de las instituciones, ya sea ministros o directores generales. ¿Cuál sería el ministro más poderoso por discrecionalidad, hablando? Bueno, nosotros identificamos que hay una altísima concentración de recursos, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y también en el Ministerio Administrativo de las Presidencias. Hay una serie de recursos que están allí concentrados, tanto no solamente que no dicen para qué va, sino que están en los despachos directos de los ministros. Y esos recursos, puede haber casos de instituciones que luego hacen un uso eficaz de los recursos en los bienes y servicios para los cuales está establecido y hay otros que no, y no sabemos realmente cuál es el uso que lo está dando porque apenas un 30% de esos recursos, de esas actividades centrales está yendo para apoyar los programas sociales y los proyectos prioritarios del gobierno. Y la mayor parte se queda en esas oficinas y no se dice para qué va. Es importante y pon un punto suspensivo ahí para ir con Rosa un momentito por lo que acabas de decir. Me gustaría, Rosa, estamos en un contexto electoral. Recuerdo cuando el secretario general del PLD, Reynaldo Pared Pérez, dijo durante un año se trabajó desde el Ministerio de Obras Públicas para una candidatura, se lo dijo él. Entonces, ¿han establecido ustedes un vínculo en esa concentración y en esa discrecionalidad con el aspecto electoral, por ejemplo? No podemos establecerlo porque no hay información real de qué se está consiguiendo con la ejecución de los recursos. Ahora, lo que sí es llamativo y es algo de conocimiento público es cómo se utilizan los recursos para pagar, digamos, favores políticos entre partidos. Por ejemplo, la nómina pública. Es un escándalo a voces cómo se utiliza la Cancillería para pagar el apoyo de cierto partido a nivel electoral. Cómo se utiliza, por ejemplo, el Inespre. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa porque la nómina pública se ha duplicado. Es decir, en el año 2012 se destinaban alrededor de 90 mil millones a pagar nómina. En el año 2018, al cierre del año 2018, la nómina se había multiplicado por dos. Estábamos ya destinando 190 mil millones a pago de nómina pública. Vemos casos... Se duplicó. Y hay casos sangrantes. Por ejemplo, el ejemplo del Inespre. El Inespre tiene 27 subdirectores. Dedica el 66% de su presupuesto a pago de nómina. ¿Él? El 66% de su presupuesto. Los que reciben Inespre, 66% son para comerse. Exactamente. Ellos mismos. Por otro lado, las oficinas centrales tienen 2 mil empleados fijos, sin contar los... Transitorios. Los transitorios estacionales. ¿Eso es la policía? Exactamente. Y todos sabemos, por ejemplo, que está en manos actualmente del Partido Cívico Renovador. Entonces, es muy evidente que se están usando recursos públicos con fines políticos. Y podemos encontrar otros múltiples ejemplos también dentro del presupuesto nacional. Este es un tema que hay que frenarlo. Desde Oxfam no planteamos cuál tiene que ser el tamaño exacto del Estado. Lo que planteamos es que cada empleado público que esté contratado debe estar ahí para prestar servicios a la población. Y debe ser la persona con mejor calificación posible para prestarlos. Y debe obtener un salario digno. Por lo tanto, no es tanto el cuestionamiento del volumen de la nómina o del número de empleados, que es muy superior el que hay en Dominicana, al que hay en otras realidades de la región. Es decir, República Dominicana tiene actualmente 60.000 empleados públicos por millón de habitantes. El promedio regional en estados que sabemos que incluye estados mucho más fuertes que el dominicano, como el argentino o el chileno, son estados que tienen en promedio, América Latina tiene alrededor de 44.000 empleados públicos por millón de habitantes. Sabemos que hay un mal uso y sabemos que hay una sobrenómina importante. Y sabemos también que hay un volumen importante de recursos que podría estar yendo a garantizar que haya agua en los hogares de la población. Por lo tanto, hay que hacer una revisión. Y el Gobierno no ha querido empujarla pese a las promesas que hizo tras la publicación del informe que lanzamos en el año 2018. Se hizo una reunión desde el Ministerio de Administración Pública, el MAP, para evaluar tanto la superestructura del Estado, la duplicación de funciones, como el tema de la nómina. Se llegaron a acuerdos y, a pesar de eso, no ha habido una reducción, sino que vemos un aumento del volumen de nómina interanual de un 14%. Por lo tanto, no se están cumpliendo los acuerdos. Y en el próximo proceso electoral hay que tener mucho cuidado, y esa es una de nuestras recomendaciones al Congreso, a que se congele la contratación de nuevos puestos en lo que queda de aquí a las elecciones. Porque si no, podríamos acabar con un déficit como el que hubo en el año 2012, que nos costaron las elecciones un 8% del PIB extra presupuestariamente. Rafael, hay algunos otros hallazgos que quisiera compartir contigo. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos de una vez. La gente de Oxfam ha trabajado sobre ese presupuesto. Puede mostrar un presupuesto, un estudio que además, ese estudio, autopsia fiscal, está disponible en su página. Ustedes entran a Oxfam, República Dominicana, y lo pueden bajar completo. Regresamos de una vez. Gracias por ver el video.